Ya no podrás amarme aunque quisieras Porque lo exige así, porque lo exige así la suerte mía Y si esa misma suerte, y si esa misma suerte nos uniera Como era desgraciada, como era desgracia Tu amor no servía Hoy esta conversión de amor con miedo Con el miedo del alma, con el miedo del alma y tu hermosura Te llevo aquí en mi pecho, te llevo aquí en mi pecho Lo que quisieras, llevarte más allá Llevarte más allá de mi amargura Nunca te lanzarás a mi destino Hermosa juventud, hermosa juventud, rosa tranquila Y no hallaré otro sol, y no hallaré otro sol en mi camino Que los soles que hay rabia, que los soles que hay rabia En tus pupilas